Desde el 4 al 20 de febrero, se disputará la edición 24 de los Juegos Olímpicos de Invierno, Beijing 2022. Esta capital china será la primera ciudad del mundo en navegar tanto Juegos Olímpicos de verano como de invierno. Conectadas entre sí mediante una vía férrea sin conductor, las sedes se dividen en tres zonas, Yanqing, Zhangjiaqou y Beijing. De esta forma, los participantes y visitantes podrán desbarazarse entre ellas en tan solo una hora. En Beijing, donde no nieva mucho, la nieve es creada de manera artificial. Yanqing y Zhangjiaqou, cercanas a la capital, acogerán las pruebas de esquí al aire libre. Pero incluso esa zona solo recibe unos 5 centímetros de nieve al lado. Las ceremonias de apertura y cruzura tendrán lugar en el Estadio Nacional Nido de Pájaro. El Centro Acuático Cubo de Agua fue transformado en cubo de hielo para albergar el Corby. Y en el Parque Olímpico se creó la Cinta de Hielo, una pista oval para patinaje de velocidad. Casi 3.000 deportistas de todo el mundo se reúnen en esta mega fiesta deportiva, en la que se disputan 109 sets de medallas en 15 disciplinas de 7 deportes durante 19 días de conferencia. Si bien los más populares son el esquí, el patinaje o el Hawking, existen otros deportes olímpicos de invierno más curiosos, como el Luque o el Spirito. Durante estas vertiginosas carreras con tríneos, los deportistas olímpicos alcanzan velocidades de hasta 150 kilómetros por hora, descendiendo sin frenos por un largo topogán muy estrecho con curvas y paredes inclinadas. Argentina cuenta con seis atletas que participarán en disciplinas de nieve y de hielo, esquí alfino, esquí de fondo, luque y patinaje de velocidad.